Hola que tal nerd amigos, bienvenidos una vez más a esta que es Revolucioner y como todos los domingos les traigo todas las noticias del mundo geek, del mundo nerd que todos nos gusta, que todos disfrutamos ya recuerden que yo soy Jorge Peligro y comenzamos esta vez está muy 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 cañonas las noticias este tema de la batalla de las plataformas perdón, las plataformas de streaming está muy muy pesado ahorita Netflix va a sacar cosas, HBO va a sacar cosas Sparrowman Plus, Sparrowman Plus, no sabíamos de dónde pero pues sacaron muchísimo, muchísimo, muchísimo Amazon Prime también va a traer muchas cosas nuevas y bueno comenzamos con esto, pues Netflix, empezamos con Netflix pues ya tiene desarrollando una serie de los videojuegos de Bioshock ahorita nada más dijeron vamos a hacer esta serie del videojuego vamos a ver qué onda y pues ya está en desarrollo esta nueva serie Bioshock para Netflix y pues a ver qué tal los juegos yo la verdad es que no los jugué pero hay muchos fans por todo el mundo que son seguidores de esta saga de videojuegos a ver qué tal, a ver esperemos que no los decepcionen la verdad es que Netflix de repente hace cosas padrísimas como Witcher que también está basada en un videojuego y lo hicieron bastante bien ahora con Bioshock vamos a ver que no se les ocurre hacer lo que hacen luego con las series de anime que las hacen live action no, 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 no lo hagan, no lo hagan Netflix no lo hagas compa pero bueno también una de las series más emblemáticas de Netflix es Stranger Things y por fin, por fin ya vamos a ver una cuarta temporada pero al parecer va a ser tan larga que la van a pasar en dos partes ¿por qué van a hacer esto y no todo de corrido? pues así es Netflix así son los directores y todo y bueno también ya nos confirman que después de la cuarta va a aparecer una quinta y última temporada yo creo que es una excelente idea que ya sea la última deberon de haberla terminado tal vez desde antes porque empezó muy bien la serie muy muy padre muy nostálgica de los ochentas y todo pero ahorita pues ya los niños ya no son niños ya ni siquiera son pre-adolescentes ya son jóvenes entonces pues ¿cómo hacen ese salto de un año para el otro? pues no, porque ya pasó mucho tiempo desde que salió la primera temporada y pues apenas van a la cuarta van a sacar quinta pero bueno vamos a ver qué tal los directores, los hermanos Duffler ¿Duffler? ¿Madonna? No, ese es The Office bueno, los directores ya dijeron que sí se va a acabar en la quinta temporada pero no acaba ahí Stranger Things sino que van a hacer otros proyectos sobre todo este universo vamos a ver qué tal ahí les va pero pues yo digo que Stranger Things debió de haber terminado en la segunda temporada ahí, ahí debió de haber quedado la tercera está nah más o menos pero bueno seguimos con Amazon Prime Amazon Prime nos va a traer pues este la serie de Los Anillos de Poder esta serie basada en El Señor de los Anillos que ahorita los derechos por cierto están a la venta Warner le quitó los derechos de esto bueno Warner perdió los derechos perdón de El Señor de los Anillos y ahorita están en venta lo que son videojuegos películas series y todo esto pues están en venta ¿Quién los va a agarrar ahorita? pues quién sabe Amazon va a sacar la serie de Los Anillos de Poder que se ve que el trailer se veía muy padre la verdad se veía padre pero no sabemos de qué se va a tratar se ven muchísimos personajes pero pues no centrado en nadie vamos a ver entonces ¿qué onda? el 2 de septiembre ya se estrena y bueno también de Amazon de Amazon Prime se va a estrenar una nueva serie de The Voice pero va a ser animada y esta pues se ve muy buena la verdad es que The Voice es una serie muy padre ahorita lo que está veneno mucho es el gore la sangre la violencia y The Voice le está entregando ¿no? ay perdón es que fui a comer tacos pero pero pues ahora va a ser una serie animada y pues a ver qué tal a ver qué tal o sea si va a estar padre o no The Voice va por un buen camino vamos a ver si sigue con eso o si de plano empieza a bajar esperemos esperemos que no bueno seguimos con HBO Max HBO Max nos va a traer una segunda temporada de Peacemaker y qué bueno porque la verdad es que está padrísima esta serie es muy como les decía la violencia vende o sea a la gente le gusta ver sangre y todo eso Peacemaker nos los trajo John Cena nos trajo pues muchas risas mucha acción violencia y está muy completa la serie muy padre en el último el último episodio pasó ahora este jueves y pues la verdad terminó bastante bien ojalá que sigan con esto ya saben que pues hay una renovación de temporada entonces por fin por fin por fin y bueno también ha finalizado el rodaje de la de la serie House of the Dragon basado en los en la serie de Game of Thrones supuestamente son como 300 años antes de lo que vimos en las temporadas y va a ser el surgimiento de la casa Targaryen a ver que a ver que tal a ver que tal ya acabó la filmación entonces ahorita ya nace la postproducción hacer todos los efectos visuales y todo eso pero eso pues ya no tarda tanto como las grabaciones entonces pues lo vamos a ver este mismo año pero no sabemos si va a ser a mediados de año o hasta finales pero de todas formas cada cosa que sepamos nosotros se los vamos a estar posteando ya saben en el Facebook aquí en Instagram en estas noticias de Revolucionaire se los vamos a estar contando y pues bueno ahora sí ahí se viene lo bueno ah no mentira una última de HBO se retrasó el estreno de The Last of Us la serie esta serie iba a ser bueno está protagonizada por Pedro Pascal y este Bella Ramsey pero pues se ha retrasado porque siguen haciendo filmaciones y entonces hasta el próximo año va a salir esta serie basada en el videojuego de The Last of Us pero pues ya 2023 es cuando lo vamos a ver ni modo ni modo ya nos quedamos con ganas nada más pero bueno ahora sí como les decía ahora sí vamos con todo Paramount salió de la nada y dijo miren todo lo que voy a ofrecerles ahorita realmente Paramount no tiene tantos suscriptores como lo tienen HBO Max Disney Netflix que son los principales y de repente dijo boom le tienen tanta fe a la película Sonic 2 que va a salir apenas en abril que ya confirmaron una tercera parte para hacer una trilogía y aparte de eso el próximo año vamos a ver una serie de Knuckles sí 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 entonces dices que padre aparte I Reserva va a prestar todavía su voz para la serie no nada más para la película sino para la serie también él y el Selva va a prestar su voz y pues le tienen mucha fe y la verdad es que yo les tengo fe desde que pues hicieron la correcta decisión de cambiar el diseño que luego dijimos en la en las Nerd News de la semana pasada qué bueno que van por ese camino creativo pero moderno en donde Robotnik hace sus robots parecidos a él en donde salen los personajes muy similares y todo entonces van por muy 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 buen camino y bueno hablando de trilogías A Quiet Place también va a desarrollar una tercera película esta película protagonizada por Emily Blunt y dirigida por John Krasinski que a quien vimos en la primera que eran esposos eran pareja y murió la segunda película no la pude ver porque pues creo que nunca llegó a los cines de México de repente pues la atrasaban no sé si ya haya salido si ya va a salir si ya está en el cine que no creo pero no la he visto quiero verla quiero verla en serio porque la primera estuvo muy muy padre pero bueno vamos a investigar eso y se los vamos a contar sigue seguido de esto también tuvimos la segunda temporada de Halo ya confirmada todavía ni siquiera sale esta serie y ya hay confirmada una segunda temporada espero realmente y que me perdonen los fans de Halo pero la verdad es que yo he visto la cinemática de los juegos y la animación que tienen esta serie se ve de menor calidad que los videojuegos y eso que ya es live action que tienen mejores tecnologías para crear este tipo de personajes pero pues cada quien no ya Halo tiene una segunda temporada confirmada y a ver que tal Halo pues no decepciones a tus fans porque tienes fans alrededor del mundo que literal se compran el Xbox únicamente para jugar Halo pero bueno ese ya es su detalle y bueno dándole un un golpe a la puerta de la nostalgia va a llegar una película de las pistas de Blue así es esta serie infantil con la que muchos de nosotros crecimos pues va a tener una película y pues los tres protagonistas de toda la serie pues se van a juntar va a estar Steve a quien vimos como el primer presentador de las pistas de Blue que fue se fue y apenas el año pasado nos trajo un emotivo mensaje muy bonito muy lindo que a todos los que crecimos viendo lo que nos llegó ¿no? de corazón la verdad y este y bueno ahora viene una película todavía no se sabe que ¿cuándo va a salir? porque hay fuentes que aseguran que este año va a salir y hay fuentes que aseguran que hasta el próximo año entonces todavía no se sabe Blue's Big City Adventure se va a estrenar en la plataforma de Panamon Plus y pues sí la verdad es que sí la voy a ver la quiero ver y la vamos a ver ahora Panamon Plus también nos confirma que la siguiente película de Transformers que es Rise of the Beasts va a ser un reboot ya de toda la saga que vimos anteriormente de Michael Bay pues va a ser un reboot este drástico totalmente entonces ya Rise of the Beasts primera película de esta nueva saga de Transformers las de Michael Bay estuvieron padres tenían efectos muy padres tenían los trailers se veían impresionantes pero a la hora de ver la película de la historia de la película dices oye pero pues esto no cuadra porque esto pasó antes de esto y esto supuestamente venían por esto pero al final era por el sol no era por la chispa suprema y por el cubo que el cubo ya lo mandaron a volar y no que venían por los humanos para Cybertron entonces ya yo creo que ya no supieron cómo hilar la historia y dijeron vamos a hacer otra cosa de cero otra vez entonces esta película va a salir hasta el 2023 y bueno ojalá que sí pero bueno hablando de nostalgia también las Tortugas Ninja van a regresar también en el 2023 con una película animada dirigida por nadie más ni menos que Seth Rogen vamos a ver qué tal porque por ejemplo es un comediante muy bueno hace películas muy divertidas como actor pero como director no lo hemos visto no hemos visto qué proyectos ha hecho y bueno las Tortugas Ninja animadas puede que sea una buena oportunidad para este comediante vamos a ver qué tal la verdad es que sí, sí le tengo un poquillo de fe a esta película pero pues hasta el 2023 ¿no? como vamos ansias ahorita está en desarrollo está tal vez en animación y todo eso pues vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal y bueno también más nostalgia ya que Beavis and Butthead van a regresar otra vez porque ya lo habían cancelado luego lo volvieron a traer luego lo volvieron a cancelar o lo volvieron a pausar no sé y ahora van a regresar a Paramount Clothes pero en forma de una película y después de esta película que se estrena en julio van a salir nuevos episodios hubieron unos artes conceptuales que pues nos mostraron en donde Butthead y Beavis ya están más grandes ya están más rucos Butthead así todo calvo y gordo Beavis todo demacrado viejo flaco y así pero pues ya saben que pues esta serie es divertida es hilarante y pues de ahí salió la la personaje de Daria que después tuvo su su serie que ahora a todo el mundo le gustó Daria digo que padre porque si es una serie entretenida y todo pero pues Beavis and Butthead son los que se ganaron unas una nueva película y pues una nueva temporada habrá más episodios más episodios y pues ya como último como último último bueno en lo de Guerra de Streaming tuvimos la confirmación de que Star Trek 4 también va a salir J.J. Abrams puede que vuelva a ser director de esta película y la verdad es que bueno aquí somos casa Star Wars no Star Trek la verdad porque pues era más sencillo ir al cine ver las películas de Star Wars cuando salieron su relanzamiento y no tanto ver unas series de un principio que era serie de esto Next Generation y Star Wars y hay muchas cosas de Star Trek que pues como yo no crecí con eso pues nunca la entendí entonces las películas pues no tampoco les entiendo y eso que tienen buenos actores tienen un buen director y todo pero pues la verdad es que yo no lo conozco no sé qué onda no sé de qué hablan pero bueno una cuarta película ya está en desarrollo J.J. Abrams la va a regresar para dirigirla y bueno con eso terminamos esto de la guerra de streaming la verdad es que Paramount Plus salió de la nada y dijo miren todo lo que hay entonces yo creo que si conviene si va a convenir contratar esta plataforma de streaming y claro muchos dirán ah es que ya gasto mucho pues sáquenlo con amigos sáquenlo con amigos comparten y así pues también el costo se disminuye y pues pueden disfrutarlo así tienen amigos que lo ven al mismo tiempo que ustedes y ya ya pueden platicar de otras cosas no sé ya lo digo al aire pero bueno ya como último 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 ahora sí pues tuvimos el domingo pasado el Super Bowl y pues como les dijimos la semana pasada también pues muchos trailers se adelantaron se adelantaron no pudieron esperarse al Super Bowl para sacarlo entonces se adelantaron y el primero fue Doctor Strange in the Multiverse of Madness que se ve épico se ve cañoncísimo o sea por lo que dicen pues se van a juntar personajes de de Fox de Sony Andrew perdón Andrew que firmó Tobey Maguire está rumorado que va a regresar Ryan Reynolds como Deadpool o sea los cuatro fantásticos de la película del 2005 me parece van a salir Tom Cruise va a salir como un Iron Man variante o sea los Illuminati alguien confirmadísimo es el Profesor X pero de Patrick Stewart entonces nos va a romper la mente esta película tantas dimensiones tantos universos alternos y vamos a ver qué pasa con ellos por qué sufre tanto mi pobre Elizabeth Olsen como Wanda como la Bruja Escarlata por qué sufre tanto o sea obviamente sí perdió muchas cosas pero pues qué va a pasar se vuelve mala va a ayudar a Doctor Strange no sabemos nada pero pues ya saben que Marvel se guardan las cosas en secreto y ya ve pero bueno ya en mayo vamos a ver esta secuela de Doctor Strange y pues bueno hay que esperar nada más ya saben que aquí es cosa de paciencia es un juego de paciencia nada más para saber pero sí van a salir todas estas cosas sí van a salir a diferencia de la serie de las chicas superpoderosas que creo que tuvieron su su episodio piloto a nadie le gustó entonces dijeron vamos a regrabarlo y ahora pues no han dicho nada absolutamente quién sé si se canceló el proyecto o va a salir no sabemos pero bueno con esto concluimos las noticias de la semana en Nerd News bueno las Nerd News de Revolucioner parte de Nerds, Rados y Villanos parte de No Name Productions Tulancingo recuerden seguirnos en todas nuestras redes ya saben suscríbanse a nuestra newsletter y cada domingo les vamos a estar mandando todo lo que vamos sacando poco a poco promociones en Calle Mía que va a estar los siguientes días pues teniendo remodelaciones van a estar mejorando todo porque ustedes se merecen todo lo mejor y pues también suscríbanse a nuestro canal de YouTube síganos en Netflix en Facebook en Instagram en todo eso recuerden que todo esto lo hacemos de corazón para ustedes nada más para ustedes igual porque nos gusta pero pues si me gusta nada lo bravo y me veo yo ¿no? pero si queremos que ustedes nos vean que ustedes se suscriban y pues obviamente entre más suscriptores tengamos y empezamos a poder monetizar esto pues les vamos a traer algo de mejor calidad todavía ¿no? o sea en vez de que sean las lucesitas así ya va a ser algo más producido bien padre y en vez de mi teléfono va a ser una cámara ya más profesional pero ya saben ahorita apóyenos nada más con un like regálenos un like una suscripción síganos comenten también siempre les vamos a responder siempre 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 les vamos a responder pero bueno mi nombre es Jorge Peligro esto fue Revolucionerd y los vemos hasta la próxima